Nuestro próximo invitado, Nicolás Martínez, está con la boca abierta porque hay fotografías muy buenas. Sí, además que Producciones Rendón nos traba aquí un calendario fabuloso donde el trabajo de aerografía dentro de lo que es el entorno de toda esta pintura, tanto el fondo como la modelo, su body paint, el diseño que hacen, pues es un trabajo verdaderamente que le quita a cualquiera, le quita el habla. Me acompaña en este momento el señor Orlando. Orlando, sí. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros y este es el fotógrafo del calendario El Cuerpo Un Lienzo. Hablemos un poco de este trabajo, yo voy a ir mostrando poco a poco la fotografía para que ustedes vayan bien. El cuerpo realmente es un lienzo, ¿no señor Orlando? Sí, tú sabes que ahorita hay una muy fuerte tendencia hacia el arte corporal, de hecho acabamos de presenciar el quinto encuentro mundial de arte corporal. ¿Dónde fue? En Caracas, donde mi amigo Jesús Pino, que es el creador de la parte del body paint, estuvo presente y nos estuvo representando por Venezuela. Claro. ¿Ok? El calendario es una idea que surge de un arduo trabajo de investigación en cuanto al arte digital como tal. O sea que hay una... Hoy en día hay una disyuntiva entre lo que es fotografía digital, arte digital, o sea hay una confusión muy grande allí y el arte net, que es el de internet. Sí. Entonces, este servidor, bueno, ha tratado de crear este tipo de fotografía donde está... Funcionada, todo es técnica, exacto. Que es arte corporal. Mira ya eso, mira ya eso, mira ya eso en pantalla, por el... Perdón que lo interrumpas, porque es que es espectacular la fotografía. Ahora bien, lo que yo quiero acotar es que... Es una diosa. Es una diosa. Esa muchacha que está ahí, si es una chica de verdad y está pintada de verdad. Claro. No es una aplicación, no es un fondo... El fondo sí es trabajado digitalmente. Perfecto, pero ella no está pintada de forma digital, sino con aerografía. Y eso se llama montaje. Ya hacen un montaje de la fotografía, trabajada totalmente en vivo, como lo están haciendo en este momento en el estudio, y una vez que recortan esa fotografía, pues lo ubican en el fondo específico, que también ha sido trabajado con las técnicas y las herramientas de la computadora, del programa, que estén utilizando en este momento, y verdaderamente la combinación es perfecta. Sí, realmente. Parecen hadas, parecen diosas, no sé, la diosa del fondo de la luz. Parece que todo fuera un trabajo digital. Es imprescindible. Sí, porque es la fusión, o sea, lo que te estaba comentando. El arte digital como tal es la manipulación de la fotografía a través de una computadora. Sí. El arte corporal es lo que está haciendo Jesús Pino en este momento, es maquillar sobre el cuerpo, sobre el hielo. Vamos a ver el trabajo que está haciendo Jesús Pino, por favor. Vamos a tomar al artista con la modelo. La fotografía y el diseño gráfico. Esta foto es de Halloween, de ayer. No, lo que pasa es que nosotros quisimos recrear los elementos. Claro, es que sí, están perfectamente bien recreados, porque se ve el agua, parece que estuviera hecha de agua la modelo en este caso, porque con los efectos que le colocaron pareciera que de sus manos sale el agua. Ahí tenemos el fuego, está trabajado muy bien, es elemental, me parece excelente el trabajo que han realizado y está digno de una posición, de ponerlo en todas las galerías de toda Venezuela. Vamos a tratar por ahora de... Aquí viene la galería de la Sociedad Antica Cacerosa del Estado de Aragua. ¿Ah? La Sociedad Antica Cacerosa del Estado de Aragua tiene una galería, pero hace poco la inauguraron con el tema de la semana de aniversario, sería chévere poder disfrutar de este trabajo ya. No, hay un problema así, claro, nosotros lo podemos llevar, nosotros podemos hacer el maquillaje corporal dentro del día de la presentación. Llevar, llevarlo. Guau, mira ese, por Dios, esa fotografía al final está espectacular, porque se da un hada, no sé, en el bosque. Y ahí tenemos a Señor Jesús Pino. Él es el creador de... Y a la modelo que está... Tómala tú, José Ángel, que tienes un mejor ángulo. Ángulo, sí. Están fondeando en este momento, están haciendo los detalles. ¿Una musa específica en cuanto a una modelo, o agarras cualquier modelo y trabajas, o siempre trabajas con el mismo modelo? No, no, no. En el caso del calendario, a través de las redes sociales, hicimos un casting. Ah. Vinieron chicas de Caracas, de Maracaya, hay dos representantes. Ella es de La Victoria, y vino gente de todas partes, enviaron su fotografía. Pero en realidad no andábamos buscando esa belleza increíble. ¿90, 60, 90? No. Tal vez una piel limpia, que es más importante. No, lo que estábamos buscando era chicas que de verdad lograran expresar. ¿Ok? Porque de esto también formó parte, José Ángel se dijo que hoy no pudo venir. Ok. Que él fue el encargado de toda la parte corporal del calendario, las posiciones, cómo vamos a hacer esta fotografía, la vamos a trabajar. ¿La producción? La producción. De hecho, yo no veía en ningún momento lo que él iba a hacer, ni había nada preestablecido. O sea, de yo saber lo que iba a hacer para después enseñarnos, él terminaba su fotografía y yo me quedaba en mi oficina, en mi PC. Y después que él te da la foto, la... Empezar a trabajar todo. Empezabas tú. ¿Qué tal? Empezar a crear todo lo que, en base a lo que él había hecho. Yo todas mis fotografías las trabajo en fondo blanco. Pico todo y después hago toda la serie de montajes. No, pero es impactante el trabajo que realiza, de verdad es impecable, tiene el dominio de la técnica fabulosa, la fotografía sabe cómo abrir o cerrar la boquilla, qué cantidad de... ¿Cómo se llama eso? ¿De presión de aire va a salir? No, no, no. De presión de aire, claro, porque si necesitas gruesa la línea o necesitas definir un trazo más específico, pues ahí está el juego de abrir. ¿Qué es lo que se llama? Negro. Negro. Negro, sí. Qué belleza, de verdad. Jesús tiene 28 años trabajando con aerógrafos. ¿Y da clases? Sí, da cursos. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Un solo día de seminario. En él se dictan todas las técnicas para trabajar con aerógrafos y una asesoría gratuita mientras el participante alcanza los niveles de aerografía. ¿Y para hacer body pain específicamente? Hay que empezar con lo básico. Hay que empezar con lo básico que es aprender a manejar el aerógrafo. y todas las técnicas de cómo hacer un paisaje, la mano alzada con plantillas naturales, plantillas artificiales y una vez que sueltas la mano, que sueltas porque el que... La muñeca, sueltarla mucho, sueltarla, demasiado. Una vez que comienzas, que dominas el movimiento del aerógrafo, te sueltas. El seminario doy las técnicas para pintar tortas, franelas, madera, metal, murales y obviamente el arte corporal. Excelente. A tu derecha tienes una cámara que por allí estamos realizando la entrevista para que se vea todo el trabajo que estás realizando y puedas seguir trabajando allí. Y es cierto lo que acotabas, que manejar el aerógrafo, abrir más la palma, cerrarla más, eso forma parte del seminario, o sea, cómo dominar las técnicas del... De hecho, cuando tú estás realizando dibujo libre, pues tienes que calentar primero la muñeca para que el quiebre de muñeca sea el indicado y puedas realizar trazos seguros. Es que ella es diseñadora gráfica. Es que Nicole es diseñadora gráfica. De los de antes, de cuando usábamos Rubel Semen. Correcto, yo trabajé en esa época también. Lo que decía que eso significa felicitaciones a Nicole. Cuando de verdad el diseño había que imaginárselo y crear. O sea, tenías que utilizar las herramientas que tenías tangibles, desde el tiralínea, el rapidograph, las plantillas, las plantillas de aerografía, la letra C que era repujadita porque no había para imprimir los textos. O sea, era... Y te juro, Daniel Enrique, que en seis meses la revolución entre la parte manual y la parte ya de computadora fue impactando. O sea, fue una cosa que el que no se montó en ese tren en esos seis meses se quedó atrás, se quedó pegado. Lo que ha pasado con la fotografía. Lo que ha pasado con la fotografía también. Correcto. Pero ¿sabes qué me pasa a mí? Que a veces yo... Me encanta la fotografía, me encanta ver un álbum de fotos más que un monitor de una pantalla de computadora, pero siento que todavía los laboratorios no te dan como el tono justo de la foto. O salen sobresaturadas, o salen quemadas, las personas salen muy enaranjadas. Bueno, realmente es una... O debes dejarlo con tiempo y no hacer el revelado rápido. No sé, ¿qué nos aconseja? Es que hoy en día no hay que hacer revelado. O sea, tú lo imprimes y ya... Lo que tienes es que, o sea, nosotros como profesionales tenemos calibrado nuestro monitor con el monitor del laboratorio. Porque ese es el secreto. Porque si yo estoy viendo y manipulo mi foto y la estoy corrigiendo de acuerdo a un monitor que está magenta o que está cyan, todas las fotos me van a quedar magenta y cyan en el laboratorio. Pero tienes que casarte prácticamente con un laboratorio. No necesariamente. O sea, porque cuando tú calibras, tú calibras bien. Si como cliente tener la iniciativa de agarrar tu camarita digital, que todo el mundo la tiene, no solamente en el teléfono, sino que tú no tienes tu cámara en la cartera, llegar al laboratorio de confianza y decirle, mira, esta es la cámara con la que yo tomo la foto, yo quiero que me salgan bien. Me la calibras como lo tienen ustedes acá. Sí, pero también recuerda que la fotografía es luz. Y entonces la gente hoy en día con el digital piensa que la cámara digital va a hacer todo. No, no, no. La cámara digital no lo hace todo. O sea, siempre vamos a tener los mismos errores como si estuviéramos trabajando en analógico. Claro. Entonces la gente toma una fotografía, la gente toma una fotografía con su camarita de noche y entonces llega y la cámara que hace, bajar la velocidad y queda movida. Y queda movida. Tienes que usar el trípode. Ese es correcto. Necesariamente. Entonces la gente cree que porque tiene un digital va a poder hacer maravillas. Y eso no se borra. Claro, por lo menos yo estoy trabajando con una cámara de 35 megapíxeles. ¡Guau! ¡Guau! Para poder conseguir esto, ¿no? Claro, pero es que el detalle es impactante, por el amor de Dios. No, a mí no me tomes una foto con eso porque le sale uno lo feo y lo bonito, lo malo. Lo que hiciste y lo que no. Sí. Ay, yo siempre he querido hacerme un body paint, pero... ¿Estamos a la hora? Lo que pasa es que yo tengo la cuerpa que yo tiene, como para usar un body paint así, de esa forma. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo una cuerpa así? Dígame. ¿Hace falta tener la cuerpa así, pero tenés un body paint? No necesariamente. Lo que hace falta es el espíritu y las ganas de hacerlo. Las ganas. Bueno, nosotros ahorita estamos haciendo... Yo tengo ganas, pero de repente me hacen así, guácata, bájate de esa nube que tú no vas por el baile, pajarita. Nosotros acabamos en el Face, en nuestro Face Photo Studio Rendón, tenemos ahorita una sesión a los 40 luces mejor. Le hicimos un body paint a una señora de 40 años, 42 años. Tienes que ver la foto cuando te traje el Face. No llegaba a los 42, pero... Bueno, pero para que veas esto, ahora, claro, de repente si vas a hacer el body paint para lucirlo en un desfile, cualquier cosa, ya es muy diferente. Pero cuando lo vas a hacer para fotografía, que nosotros podemos reafirmar todo. Ay, ya sé, chicas, chicas, nosotras divinas que llegamos al cuarto piso, estamos así súper divinas todas, porque ya llegamos al cuarto piso, podemos hacerle un almanaque a nuestros espositos de regalo de Navidad. No lo va a tener nadie, lo va a tener nada más ellos. Trabajamos el body paint, trabajamos la fotografía con ellos, estamos en confianza. Nosotros hemos hecho al calendario única y exclusivamente una impresión para regalarse a una esposa. ¡Bravo! Me gusta. Ya tengo regalos para mi marido de Navidad. ¡Llama a Gonzalo! ¡No, ya sapo! Si esa es la sorpresa. Esa es una sorpresa. Mira, otra pregunta para Jesús. Jesús Pino. Mira, ¿dónde uno se inscribe para recibir ese seminario de...? Bueno, inscribirte por los teléfonos 0412. Ajá, vamos a decirlo. Anota, asistente, por favor. 0412-417-3866. 417-3866. Se da el seminario, se da el curso intensivo, es la biblioteca virtual, la sede, la biblioteca virtual, la victoria. Ángel La Victoria, correcto. ¡Ay, qué fino! Salud a la gente de La Victoria. ¿Me tuvo sedes? Me echaré el viaje. Salud, pero ya. ¿Nos vamos juntos? Con él, no conmigo. No, es que yo quiero hacer... Tengo... Uf, desde aquella primera oportunidad que tuvimos un aerógrafo aquí, que yo quiero hacer aerografía y... ¿No fuiste? No, nunca fui. Y luego... Es buenísimo, es lo máximo. Y luego dedicarte al arte corporal. No, no, realmente no es por eso, sino porque me gusta, me gusta pintar, me gusta diseñar, me gusta hacer cosas diferentes. ¿Sabes qué? Este es el instrumento más versátil. Puedes pintar hasta un carro. Hasta un carro. Todas las ilustraciones, de hecho, mi eslogan es aprender aerografía y decora cuando quieras, lo que quieras y donde quieras. Hasta zapatos. Hasta zapatos. De verdad, es impactante. O sea, todo lo puedes pintar. Hablando de zapatos y cambiando un poquito el tema sin salirme mucho de la línea. Salieron una línea de zapatos que están vendiendo ahorita en esta Navidad para niños, que son en un lienzo blanco. ¿Tú los pintas? Y vienen con marcadores, con crellones para que el niño los pinte como le provoque y después se pueden lavar y dicen, pues, ¿qué tal? Sí, la tecnología avanza a todos. Comentando la creatividad. Claro, pero es que... Fíjate, pero fíjate, yo que trabajo digital, ¿no? Yo, el calendario del año pasado lo hicimos y todo el vestuario era digital. Y la gente no podía creer. O sea, la modelo en un traje de baño y después creamos todo el vestuario. Sí, qué pavo. Entonces, cuando yo empecé a buscar hacer maquillaje corporal en computadora, aunque yo domino la técnica de los bruxes, de los pinceles en computadora, no es igual. No. No, jamás. O sea, jamás se llega a esto. Es más bonito ver a una chica con la pintura. No, no, es que el detalle que puede producir, o sea, el arte que está produciendo Pino en este momento es inigualable. O sea, no puedo hacer algo en la computadora, pero se ve ficticio. Se ve irreal. No tiene el toque humano. Exacto, el toque humano es el toque de la imperfección. Exacto. Y realmente, aunque en las modelos no se notan por ningún lado, ¿no? No, pero eso yo pregunto que si también es valioso para las que no estamos a cinturón y pueden flotar. 100% válido. Y me ponen así cinturita, bifito, así, talía. Claro, donde no hay se pone. Donde no hay se pone y donde sobra se quita. Ese es correcto. No sobra nada. Bueno, hay una de las modelos aquí, no voy a decir cuál ni cuál fotografía tampoco, porque sería ilógico. Está re tocadita. Sí, ella cuando llega dice, yo no sirvo. Cuando le decimos nosotros, mira, las condiciones. La cara. Y este dice, yo no sirvo. ¿Quién es? Porque es que yo no tengo. Ah, y se le puso. ¿Me entiendes? No te preocupes, vamos a hacer todo el body pain, vamos a hacer todo el trabajo y se le puso. Qué bueno, este está bellísimo. Este es fuego también, ¿no? Ese es aire. ¿Aire? ¿Y por qué es rojo? ¿Por qué es aire? Es aire caliente. Muy bien, aire caliente. Mira, déjame ver las fotos yo, Nicolás. No. ¿Por qué? ¿Qué es tierra? ¿Qué tal? No, te tienes, te tienes, te tienes. Te tienes a montar. Por un momento pensé que el programa lo hacíamos los dos. Tuve la ilusión. No, no, para nada, para nada. Bueno, te lo voy a pasar para que lo vea porque ya llegó el momento de despedir nuestro programa y verdaderamente el trabajo ha estado excelente, recordándole a todos ustedes, pues, que tenemos ocho premios para entregar, hasta hoy van ocho premios. Y esperamos que se sumen muchos más este día, lo que va el miércoles, el jueves y, por supuesto, el viernes, para llegar a todos sus hogares pegando las rifas a través del 9634. Allí deben colocar su nombre, su sable de identidad, para darle carácter legal a los mensajes, leerlos en el estudio y conocer los ganadores. Próximamente vamos a estar sacando papelitos, Dios mediante, para que ustedes puedan en casa poder saber quién ganó y hacerle el seguimiento a través de Enfoque Regional, este portal web donde consigue toda la información. Yo los felicito. De verdad, excelente la creatividad de ustedes, no hay límite cuando el ser humano quiere lograr las cosas. Utiliza todas las herramientas que tiene para lograr lo mejor y brindarle a todas las personas lo mejor. Los invito a todos a que den lo mejor de sí. Qué impresionante. Y nos vemos mañana miércoles donde seguramente José Pinto nos va a estar acompañando. Gracias, chao. Chao señores, Dios me lo bendiga. Yo estoy aquí viendo la foto, lo siento. Chao señores, Dios me lo bendiga.